Música Ya no me lleva mi parte en la mano, solamente sus consejos, viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella miraba, como recuerdos lloran y como se sonreían mientras mi madre miraba, años de pasar despacio y finos, como que la actitud avanzaba, como quería sembrar del recuerdo, para no quedarte en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno, y hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya no está viejo, sería tu viento de arrojar sus manos, y de nieve sus cabellos, oh señor detén el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo, y es que yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué, se nos va a lo bueno, cuando se canse en un día, tus pasos, yo quiero ser quien los mide, mientras tanto a mí, mi brazo, vamos a ver, a ver qué vas a decir. Ah,!! Ah, ah… Gracias por ver el video.